Felicitaciones, John. ¿Se le dio la oportunidad y se respondió dentro del terreno de juego? Bueno, la verdad que muy contento. Primero, gracias al trabajo de mis compañeros y a la oportunidad que me da el cuerpo técnico de estar aquí. Era algo que venía esperando. Por ahí se me dio y contento de que haya sido con triunfo. ¿Se había soñado ese gol con la Selección Colombia? ¿Lo tenías atascado? Sí, yo creo que todos lo sabían. La verdad que era un apoyo incondicional dentro de la concentración. Se siente la buena energía que hay y la verdad que muy contento de que haya sucedido. ¿Ahora se sueña con la Copa América? Esa es la idea. Hay que ir al club a seguir trabajando. Creo que estamos haciendo un buen trabajo y tenemos que seguir por ahí. ¿Qué te han parecido los rivales que tenéis ahora en Copa América? Bueno, hemos visto que el fútbol ha evolucionado mucho. Tenemos que seguir trabajando de la mejor manera. No dejar a ningún equipo por debajo porque todos son difíciles y nosotros pensar en nosotros. ¿Cuándo ibas a entrar y te dijeron que ibas a ser titular? ¿Qué te pidió en específico Néstor Lorenzo? Bueno, el profe ve todos los videos, todos los partidos de uno y me ven los entrenos. Me dijo específicamente que hiciera lo que sé hacer, que es marcar goles y aprovechar mi potencia y creo que lo hice hoy. ¿Las expectativas de la Selección Colombia han cambiado en los últimos tiempos? ¿Se mira más arriba? Sí, yo creo que ahorita nos miran diferente. Ya no es la Selección Colombia que por ahí generaba miedo, pero no del todo. Ahorita estamos en un nivel bastante alto y creo que debemos aprovechar de eso, que los rivales nos miren de otra manera y nosotros pensar que somos grandes. ¿La gente los tiene como candidatos en el continente para la Copa América? Bueno, yo creo que estamos en proceso. Esto hay que ir paso a paso. No irnos arriba por este tipo de resultados. Estamos conscientes, el grupo está unido, sabemos que esto es un trabajo día a día y esperamos seguir trabajando de la mejor manera. También se juega sin balón, te lo digo porque la acción del gol de John Arias fue una acción que se jugó sin balón. Sí, yo creo que por ahí, gracias a eso, pude generar la oportunidad de que él quedara solo y bueno, contento de que hayamos marcado, hayamos ganado y hayamos cerrado esta convocatoria de manera positiva. ¿Te ilusiona de pronto dar el salto de Rusia a otra liga más importante? Bueno, yo siempre estoy abierto a todo. Ya he estado en ligas importantes también, pero yo no descarto nada. En Crasnoar me han tratado súper bien. Siempre me han expresado que tienen ganas de que siga ahí, pero no descarto nada. Bueno, John, felicitaciones. Hoy incluso en Globo Sport salió un artículo suyo que era el mejor comienzo que había tenido en la temporada con Pluminense, cuatro goles y ahora se ratifica en la Selección Colombia. ¿A qué se debe este inicio de temporada tan bueno? Bueno, buenas noches. Yo creo que no hay una receta diferente que el trabajo. Yo soy una persona extremadamente trabajador, una persona que soy poco mediático, que me expongo poco, más soy una persona muy trabajadora. Y he estado trabajando mucho para vivir estos momentos que estoy viviendo. Entonces estoy siendo feliz en el club, estoy siendo feliz en la selección. Y yo creo que cuando eres feliz y cuando haces un buen trabajo, los resultados vienen ahí en conjunto. ¿Pero cómo se trabaja en específico? Porque están en las dos facetas, defensa, ataque. ¿Se nos alcanza? No, 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 no. Y claramente que yo trabajo día a día, me enfoco mucho en mí, en mejorar, en ser una persona mucho más completa. Porque creo que el fútbol actual requiere eso. El fútbol actual requiere mucho un jugador completo, un jugador de ambas fases. Y como te digo, he ido creciendo mucho, he ido madurando mucho y me siento muy bien. Siento que voy por buen camino, más que falta, aún mucho trabajo por hacer. Hablando del trabajo que falta por hacer y por lo que se está pensando y haciendo, ¿cómo se preparan para la Copa América? Bueno, la selección viene demostrando que tiene base sólida, que cada vez viene construyendo más la identidad de la selección Colombia. Una selección que quiere proponer, que quiere ser protagonista. Claramente que, como te digo, la Copa América es un torneo extremadamente difícil y lo respetamos. Más nosotros estamos comprometidos y estamos mentalizados en que vamos a Estados Unidos a pelearla y ojalá que tengamos un final feliz. ¿Cómo es trabajar con Néstor Lorenzo? No, el profe es una persona fenomenal, una persona de muy buen carácter, una persona que siempre está por ahí buscando lo mejor por el grupo, buscando lo mejor por los jugadores. Es una persona realmente muy cercana al jugador, una persona que te pasa una confianza tremenda. Entonces yo creo que eso a uno como jugador lo hace estar más tranquilo. ¿Cómo has visto tú la evolución de la selección Colombia en los últimos meses? ¿Han cambiado las expectativas? Ahora ya se le gana a cualquier rival, se le mira de todo a todo a cualquier rival. ¿Ha cambiado mucho, no? La selección en los últimos meses. Sí, yo creo que, como te digo, vamos por buen camino. El trabajo está de a poco dando sus frutos y lo importante es que estamos teniendo bases sólidas, ¿sabes? Cuando tú quieres aspirar a algo grande tienes que cimentar bases sólidas. Y lo bueno de este grupo es que es un grupo muy humilde, un grupo que está centrado, que sabe que viene haciendo las cosas bien. Más que falta mucho camino aún por hacer. Es un grupo con jugadores que tienen esa hambre de devolver a Colombia al lugar que siempre debe estar. ¿Tiene techo ahora mismo la selección con los chicos que la componéis? Ojalá que no, ojalá que no. Ojalá que no tengamos techo, ojalá que la selección individualmente y colectivamente pueda crecer a niveles que tal vez nadie imagina o que tal vez nadie espera. Porque la gente trabaja mucho por eso, por superar las expectativas. ¿Y todos esos movimientos están sincronizados? Lo decimos porque cada vez vemos un equipo más corto. Hoy, por ejemplo, están presionando más arriba, no se metían atrás, entre línea y línea no hay espacios. ¿Todos esos movimientos ya están muy sincronizados? Sí, y claramente, como te digo, es mucho mérito también del trabajo. Es un grupo que, como te digo, trabaja mucho. Es un grupo que está muy mentalizado en que queremos hacer las cosas bien, en que tenemos el material humano para darle alegría a Colombia. Entonces, es un grupo que, convocatoria más tras convocatoria, trata de dar lo mejor. Claramente, como te digo, hemos evolucionado mucho en la idea y yo creo que estamos mucho más cerca de nuestro mejor. Si hay algo que podemos resaltar de esta selección, yo creo que ese ha sido el trabajo defensivo. En los últimos minutos, obviamente, se relajó un poquito, lo dijo Néstor. Pero en toda esta gira se ve un equipo muy solidario, tanto en defensa como en ataque. Sí, el equipo ha sabido captar el mensaje del cuerpo técnico durante ya todos estos partidos que llevamos invicto. Y, pues, qué mejor manera de corregir, porque siempre hay que corregir, pero en la victoria es diferente, ¿no? Entonces, sabemos de que estos dos goles que nos pasaron en los últimos minutos no deben volver a ocurrir. Gracias a Dios, pasan ahora en los amistosos y para poder tener esa madurez y llegar con mentalidad organizada, tanto en defensa como en la construcción de juego y al finalizar. Pero muy felices con el desempeño de todos los compañeros, los que participan, los que no. Hay una unión bastante grande, hay mucha humildad en lo deportivo y estamos muy felices de poder representar al país así. ¿Cómo te imaginas la Copa América de Colombia? Bueno, estamos, todavía queda mucho tiempo, ¿no? La prioridad es la salud para que todos los compañeros estén bien, incluyéndome, y tanto los que no han sido convocados en esta gira que también estén a disposición, porque llegar a la Copa América, pues, terminando temporada no es fácil. Entonces, esperemos que todo esté a la disposición, pero vamos con la mentalidad de poder ganarla y ser protagonistas, que el país está con hambre de triunfo. Sí, que hicieron el láser. ¡Haclamos, papá!